Bueno, buenas tardes todos. Bienvenidos. Deja solamente estar segura que tengo mi cámara. Bienvenidos. El objetivo de esta reunión hoy es contar un poquitico de mi historia y cómo yo agarré esa oportunidad a doTERRA desde el principio entendí lo que significaba, tuve la visión y entiendo que cada persona a lo mejor tiene su tiempo, ¿no? Yo de verdad que no desde el principio vi la oportunidad. Yo me encanté con los productos y después busqué la oportunidad, pero aquí les quiero contar mi camino. Cada camino es diferente, cada líder tiene su camino y es único. Ese rápidamente voy a tocar entonces en la oportunidad de doTERRA, ¿qué eso significa? Entonces un poquitico acerca de mí, ¿no? Yo soy esposa, soy mamá de Isabel Eduardo. Son gemelos, mis hijos maravillosos, ellos son mi vida y por ellos busqué soluciones naturales. Exactamente por ellos empecé en ese camino de buscar soluciones alternativas para cuidar de la salud de mi familia. Trabajé en el mundo corporativo por 15 años, ¿ok? Soy graduada en economía con posgrado en finanzas y por 15 años trabajé en el mundo corporativo. Muchas veces no era, no era algo difícil de acontecer, pero muchísimas veces trabajaba 60 horas por semana, muchísimas veces, 12 horas al día. Y estaba ganando muy bien, tenía un salario, ¿no? Y yo hoy día pienso, o sea, en esa época mismo cuando decidí largar todo, pensé, wow, cuántas personas, ¿no? Sueñan toda la vida con un salario como ese, una posición como la que yo tenía, pero yo no estaba feliz. Y para mí estar feliz y estar con mis hijos, cuando yo fui mamá, yo entendí que para mí lo más importante era estar con ellos, acompañar su vida, o sea, hacer parte de su educación presente, no ausente. Entonces, empecé a cuestionar muchas cosas y empecé a cuestionar si era esa la vida que yo quería. Ahí empezó, yo creo, mi búsqueda por algo diferente. Y yo creo que cuando buscamos y pedimos respuesta, el universo simplemente nos muestra el camino. Y fue eso que pasó conmigo. Entonces, empecé a cuestionar muchas cosas y de verdad que fue una decisión, o sea, yo creo que en el momento fue muy difícil, pero hoy, o sea, pienso que fue una decisión que de fondo en mi corazón yo estaba muy segura. Fue difícil porque al final, o sea, largar un trabajo donde está ganando muy bien por la incertidumbre, no, no sabía qué iba a hacer. En ese momento que decidí abandonar una carrera de 15 años, no teniendo tierra, fue simplemente una decisión de que quiero buscar algo que me haga feliz, ¿no? Y sabía que esa oportunidad estaría en alguna parte. Entonces, decidí abandonar el mundo corporativo y pensando solamente en tener más tiempo con mis hijos. Era todo lo que yo quería. Yo estaba absolutamente agotada en ese momento, incluso cuando decidí abandonar todo. Estaba sufriendo una depresión. Entonces, para mí, estar feliz conmigo era más importante que cualquier salario en el mundo. Bueno, entonces, cuando decidí cambiar mi vida, como yo les mencioné ahorita, es cuando buscamos respuestas, el universo nos muestra el camino. Eso es, para mí, es la cosa más importante. Después de esa experiencia, yo siempre hago preguntas al universo, universo, o sea, ¿qué más es posible? Muéstrame el camino, muéstrame dónde debo, dónde debo ir, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Con quién debo, o sea, trabajar? ¿Quién debo buscar? O sea, las preguntas son poderosísimas, ¿no? Pero cambié mi vida. Entonces, tenía una esperanza tan grande, tenía una ilusión tan grande. O sea, de repente, mi mundo cambió y todas las posibilidades eran posibles para mí en este momento. Como empezar con una tela en blanco, ¿no? Todo era posible. Porque de verdad, abandoné y tenía la experiencia. Claro que no se bota todo lo que aprendí. Muchas cosas de lo que aprendí en esos 15 años, en mi carrera, uso en día, cuando terra. Entonces, nada se pierde, ¿no? Uno solamente acumula experiencias. Entonces, empecé una búsqueda, empecé una búsqueda y hice, o sea, hice algunos otros tipos de trabajo, nada que me dejó así completamente ¡Wow! Eso es lo que yo quiero hacer por toda mi vida. Pero empecé a buscar. Y obviamente en ese camino de búsquedas, estaba ya con mi familia, dedicando más tiempo a mis hijos. Entonces, vine a vivir en Florida en este momento, ¿ok? Y eso tiene ya como 10 años, no, 8 años, ¿ok? Que decidimos nos mudar para Florida. Y empecé a cuestionar la cuestión de la salud. O sea, estando más con mis hijos, ellos estaban creciendo. En esa época tenía entre 6 y 6, 7 años. Y empecé a cuestionar la cuestión de la salud. Empecé a tener algunos problemas. O sea, gracias a Dios, son súper sanos. Nunca tuvieron nada major, nada grande, nada grave. Pero cositas del día a día, ¿no? Que cualquier mamá está preocupada de evitar dar antibióticos. Cualquier mamá, o sea, yo digo consciente, ¿no? Que no quiere dar medicina, que no quiere dar antibióticos. Que entiende lo que eso puede hacer a largo plazo. Entonces, yo empecé a preocuparme con eso. Y una amiga, compartiendo esa preocupación con una amiga, una amiga me comenta de soluciones naturales y me invita a una clase de aceites esenciales. Y yo, bueno, ok. Siempre me encantó eso de verdad. Eso sí es una cosa que yo tengo desde niña, esa pasión por soluciones naturales y salud natural. Yo soy una persona que siempre busqué leer acerca de cómo tornar el cuerpo más sano, cómo naturalmente podemos estar más vitales, contener más energía, hacer con que nuestro cuerpo pueda funcionar de forma óptima. Yo siempre tuve, o sea, no sé, o sea, yo siempre tuve esa creencia conmigo de que sí era posible. Entonces, desde muy joven, o sea, desde muy joven, desde los 20 y poquitos años yo tomo suplementos. Yo me preocupo con mi alimentación. Es algo de mí, o sea, que hace parte de mi vida ya, ok. Entonces, con mis hijos, estando en un país distante, mi familia toda en Brasil, yo aquí sola en Estados Unidos, básicamente estaba en las manos de los médicos. Entonces, me preocupaba la cuestión de la salud y cuando supe que era posible, ¿no? Con aceites esenciales, cuidar de 80% de las condiciones del día a día que cualquier familia tiene. Yo, sí, yo quiero entender cómo eso funciona. Yo nunca había oído hablar de aceites esenciales como una forma de cuidar de nuestra salud, ¿no? No sabía que tenía ese efecto terapéutico. Compro mi primer kit, empiezo a ver, o sea, literalmente, yo a pesar de siempre creí, creí en el poder de la naturaleza, tomaba té, o sea, crecí tomando tecitos para todo con mi abuelita y la casa. Pero, de verdad, para mí, eran como pequeños milagros que yo empecé a ver en mi vida. Con mis hijos, conmigo, con mi esposo, fueron pequeños milagros. Y yo decía, tengo que compartir esto con otras personas. O sea, básicamente fue una cuestión automática, sin pensar que a lo mejor era también una oportunidad de negocio, de ganar cualquier cosa. Yo decía, eso es espectacular. Esos productos son absolutamente maravillosos. Me enamoré. Me enamoré y utilicé por un tiempo, ¿no? Y después de un año empecé, o sea, empecé a estudiar, empecé a investigar, compré libros. Y un año después de comprar mi primer kit, decidí, decidí, quiero hacer eso. Quiero compartir porque esas botellitas son de verdad milagrosas. Quiero compartir eso con el mundo. Y esa pasión que tenía desde niña, ¿no? De estudiar acerca de salud natural, de estudiar acerca de alternativas para cuidar de la salud que no tuviera nada que ver con medicina sintética, esa pasión vino a tona. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo, dónde eso me va a llevar. Pero yo ya estaba absolutamente enamorada de los productos. Bueno, entonces empecé mi camino. Vamos a buscar. Y yo soy una persona que soy demasiado estudiosa. Me encanta estudiar. Me encanta aprender. Eso es algo que es mío también. Entonces cuando yo decidí que voy a hacer ese negocio, voy a hacer en serio, ¿ok? Entonces mi decisión aconteció en febrero de 2016, la decisión de que sí quiero hacer. Un año después de tornarme cliente. Entonces en febrero de 2016, o sea, decidí eso. En abril, yo agarré un carro y manejé tres horas para ir a Orlando porque supe que la líder de doTERRA, de más alto rango, y hasta hoy es la persona que más alto rango tiene en doTERRA, que es Halish CeraVie. Iba a estar aquí en Orlando dando una charla. Era una charla para las 50 personas, poquísimas personas. Y yo en este momento no tenía idea de, o sea, de la suerte que estaba teniendo yo de tener contacto con Halish CeraVie. O sea, así en un ambiente tan íntimo. Halish CeraVie es una persona que abre las convenciones, que está, o sea, habla para miles y miles de personas porque es un ícono en doTERRA. Hoy ella tiene el rango de triplo diamante, ¿ok? Entonces ella logró el diamante presidencial dos veces y ya está en su tercera, tercera cuenta con doTERRA como diamante. O sea, y es triplo, triplo diamante. Entonces conocí a Halish CeraVie, o sea, saber, o sea, estar en contacto con una persona real, ¿no? O sea, wow, ella pudo, ¿no? Y conocer otros líderes ahí en ese ambiente para mí fue algo, wow, eso es posible. Yo estaba convencida de que, o sea, vamos con todo. Entonces en abril fui a este evento con Halish CeraVie en Orlando y en mayo volé a Salt Lake City, Utah, y fue la primera vez que conocí la sede de doTERRA, esa foto ahí abajo. Yo en Utah, con toda la ilusión del mundo, tenía rango de elite ya porque yo llegué elite muy rápido, llegué en dos meses. Y entonces ese equipo de Halish CeraVie me invitó. Recibí un email de Halish CeraVie, tú estás invitada a un retiro para elites. Y yo, feliz, feliz de la vida, agarré un avión y volé para Salt Lake City para hacer este evento de tres días. Entonces, bueno, mucha ilusión, lista para aprender. Y yo cuando estoy lista, estoy lista para aprender y entender todo. Quería entender todo el plan de compensación, o sea, yo soy una persona súper analítica. Eso es mi, es parte de mi personalidad, muy analítica. Incluso la forma de explicar, soy una persona súper de paso a paso. Entonces empecé, empecé con todo, ¿ok? Y yo con muchas ganas pensé, wow, eso va a ser divertidísimo. Ya entendí todo y creo que crezco rapidísimo, ¿no? O sea, me meto a llegar a diamante en un año. Bueno, entonces lo que pasa es que me deparé con la realidad. No es fácil, no es un camino fácil. Es posible para cualquier persona. Tú no tienes que tener la misma personalidad que yo o cualquier otro líder en la tierra, ¿ok? Tú puedes admirar a muchos líderes y tú vas a ver que, y yo siempre digo eso, busca seguir a varios líderes diferentes, con diferentes personalidades, para que tú sepas que cualquier uno, cualquier persona, tímida, extrovertida, no importa. No importa tu background, no importa nada. Lo importante es tener las ganas y nunca desistir. Eso es lo importante, ¿no? Pero, entonces empecé a seguir y empecé a ver, o sea, ese camino de verdad no es fácil. Empecé a cuestionar miles de cosas, ¿no? No encontraba a nadie que compartiera la visión que yo tenía. Yo estaba, o sea, yo estaba enamorada ya a ese punto, yo estaba enamorada de los, o sea, de la empresa, de la misión, pero todavía no tenía la idea completa de lo que era doTERRA. Entonces, de vez en cuando me cuestionaba, ¿será que esto es el camino cierto? ¿Será que debo confiar en esa gente? ¿Será que, o sea, muchos, será, será? Pero algo en mí, algo dentro de mi corazón me decía que, vamos, porque me encantaban los productos. Lo que me movía en ese momento era compartir. Entonces, los productos son demasiado espectaculares. Eso yo dice a mí misma en un momento. Los productos son demasiado espectaculares. Ya funcionaron conmigo. Yo uso hace más de un año. Entonces, no voy a dejar de hacer eso, o sea, porque simplemente crean los productos. Entonces, no gané nada. O sea, por un año prácticamente no gané casi nada. No ganaba. O sea, compartía, inscribía a las personas, pero de verdad, de verdad, ganar algo. Nada. Entonces, ¿qué pasa? En septiembre de este año, voy a la convención. Voy a la convención de doTERRA y ahí todo cambia. O sea, no, o sea, cambia en el sentido de que wow, ahora, ahora yo creo que esa sí es mi tribu. Esa es mi gente. Ese es el sueño que yo quiero para mí. O sea, yo quiero seguir con esa gente. Yo quiero ser parte de ese movimiento. Ir a esa convención, para mí, fue el catalizador de todo lo que pasó en los otros años seguintes. Fue conocer a doTERRA y conocer los fundadores a fondo fue lo que me hizo tener la convicción de que esa iba a ser mi actividad para el resto de mi vida. ¿Ok? No sabía cuánto tiempo iba a llevar. Yo conocí en esa convención personas que llegaron, o sea, llevaron, no sé, diez años a llegar a diamantes, personas que llegaron en un año y descubrí también que no importa. No importa porque cuando tú estás siendo movido, tu motor es tu convicción de que tú puedes hacer diferencia en la vida de otras personas, que tú crees que tú puedes hacer parte de un movimiento que quiere cambiar el mundo, nada más importa. Yo me emociono porque es verdad. Entonces, conocí la empresa, en la convención conocí los fundadores de doTERRA, conocí la misión, conocí la historia de otros líderes. O sea, ese era mi camino. Para mí no me importaba cuánto tiempo. Yo estaba ahí para siempre. Entonces, algunas fotos. Bueno, yo solita fui a esa convención con una persona que me dijo que quería hacer negocio en ese momento. Llegué a la convención con Melit y en esta foto está una persona que me ayudó muchísimo en mi crecimiento, Bernadette, que me ayudó mucho con su hija. Y bueno, más una persona que me dijo en ese momento que quería hacer negocio y imagínate que ella ya no está, ya no está hacer negocio. Una cliente feliz, le encantan los productos, pero el negocio en sí no era para ella. O sea, las personas, cada uno tiene su camino, ¿no? Pero entonces esa fue mi primera convención. Esa foto ahí abajo, ese altote, es uno de los fundadores y el CEO de doTERRA, David Sterling. Es una persona maravillosa. Todos los fundadores son personas absolutamente maravillosas y por eso yo digo de todo mi corazón, de corazón, ustedes tienen que participar. Este año va a ser la conexión global, no convención global, ¿no? Pursue global connection para entender lo que yo estoy diciendo. Nada tiene la vibración, la vibra de la convención, la emoción de estar con 30.000 personas. Nada sustituye eso, pero es una oportunidad de oro estar en contacto y conocer el corazón de la compañía. ¿Pero quién es doTERRA entonces, no? ¿Quién es doTERRA? DoTERRA fue fundada por esas personas ahí maravillosas, esos siete fundadores, que tienen la real intención y misión de cambiar vidas, ¿ok? Imagínate ustedes que yo vine del mundo corporativo, que es un mundo hostil, que es un mundo donde uno quiere comer el otro, que es un mundo donde lo único que es importante es ganar más y tener más dinero y, o sea, y trabaja en banco también y eso es aún peor, o sea, es quien tiene el carro más, o sea, más lujoso o vive en la casa más lujosa o hace los viajes más lujosos. Entonces, es muy material, ¿no? Es una mentalidad material y tú dices, wow, ¿será que todo el mundo es así, no? Y uno acaba que se desilusiona con todo, o sea, la vida es así y uno tiene que aceptar y qué, ¿no? Y si mis valores no tienen que ver con eso, paciencia, ¿no? Pero cuando conocí doTERRA, conocí a sus fundadores y a ustedes va a pasar igual, a cualquier persona que tenga un corazón, que quiere hacer una diferencia en el mundo, cuando conoces a sus fundadores, eso cambia tu vida, ¿ok? Porque tú ves, wow, hay esperanza. Entonces, el primer desafío de ese grupo de siete personas fue establecer un estándar de calidad para esa industria, que es una industria, en este momento no era una industria todavía muy grande, pero una industria que ya sí, ya existía, ¿no? Pero con muchos, 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 muchos aceites que tienen malísima calidad y eso es lo que las personas tenían acceso. Aceites de mala calidad, que olía más o menos bien y la gente estaba feliz poniendo un difusor. Y esas siete personas absolutamente creían que podemos cambiar vidas. Eso es medicina natural. Pero ¿cómo nosotros nos diferenciamos de los demás? Tenemos que crear un patrón diferente, un estándar de calidad que no existe en el mundo. Entonces, crearon algo que revolucionó la industria que se llama CPTG. Vamos a crear un estándar de calidad, un sello de calidad que te dice, esos aceites fueron testados, ¿ok? Decenas de veces para asegurar pureza y potencia. Entonces, es diferente de cualquier otro aceite, por eso, ¿ok? Entonces, eso fue el primer desafío. El segundo desafío fue cómo podemos, ¿no? Para la visión que tenían de todo lo que querían crear y la visión que tenían de cuánto ellos querían que Endoterra creciera, ¿no? A largo de 50 años. ¿Cómo podemos producir eso de una forma sostenible sin impactar el medio ambiente? O sea, ir empoderando vidas. ¿Cómo podemos hacer eso sin explotar el pobre productor, ok? Que toda, hasta entonces, ¿no? Esa industria lo que hizo fue explotar esos productores que viven con muchos de ellos en comunidades muy pobres, en países muy pobres y que nadie ve. Cuando tú compras tu botellita de aceite, tú no sabes cómo fue producido. En Endoterra sí tú sabes. En Endoterra sí tú sabes que los productores están recibiendo un precio justo, nadie lo está explotando. Endoterra negocia directamente con esas comunidades, organiza cooperativas, organiza cooperativas de familias porque quiere que todos ganen. Eso no es un juego que solamente nosotros ganamos. Todos podemos ganar. Todos podemos ganar. Entonces, Endoterra empodera a esas comunidades. Incluso, no solamente eso, cuando Endoterra fue a Kenia, ok, a Kenia, estudiar la posibilidad de producir la pimienta rosada, the pink pepper. Dentro de Kenia, Doterra buscó cuál es el área de Kenia que necesita más desarrollo económico, cuál es la área más pobre de Kenia, porque es la área que queremos ir. No importa con lejos, no importa si no hay carreteras. Nosotros vamos a hacer el sacrificio que sea para empoderar a las que más necesitan, las comunidades que más necesitan. Cuando ustedes entienden eso, ese corazón de esa compañía, todo cambia. Entonces, eso para mí se volvió, wow, yo quiero ser parte de eso. O sea, yo creo que así, sí. Y todos podemos ganar y todos podemos crecer. Entonces, Doterra desarrolló la calidad CPTG. Empezó a trabajar con comunidades siempre visando a empoderar, ¿no? Asociaciones con productores y comunidades en todo el mundo. Y así trabaja en todo el mundo, ¿ok? A través también de la fundación Coimpact, de la fundación Healing Hands y ese programa Coimpact, que es el programa de impactar esas comunidades de forma positiva. Esa compañía ha empoderado y liberado económicamente miles y miles de comunidades, de personas, de familias, ¿ok? Entonces, bueno, nunca creas que unas pocas personas caridosas pueden cambiar el mundo, porque de hecho, esos son los que siempre han logrado. Y esa es la más pura verdad. O sea, esas personas tuvieron una visión súper ambiciosa y optimista, ¿no? Y han logrado ahí un ejército de ahora nueve millones de personas que creen en eso, creen en los productos y creen que eso sí es posible. Entonces, en ese momento fui también apresentada al concepto de ingresos residuales, ¿no? Que era un concepto que yo no tenía muy claro en mi mente. Yo había oído hablar de ingresos residuales, pero ¿qué de verdad es eso? Y eso cambió mucha cosa para mí también, ¿no? Y eso fue un slide que fue compartido en una convención, en un retiro de liderazgo, y que dice, mira, si tú entendieras que son ingresos residuales, atravesarías una pared de ladrillos para obtenerlos. Entonces, ¿qué significa exactamente ingresos residuales? Entonces, fue en ese momento que fue introducido también a una historia que se cuenta muchísimo en Notterra y que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes piensen exactamente cómo es que están ganando la vida hoy en día, ¿no? Y es la historia para ilustrar lo que significa ingresos residuales, ¿ok? Había una vez un hombre que cargaba cubetas de agua para ganarse la vida en una villa, ¿ok? Entonces, él se cargaba sus cubetas todos los días, ida y vuelta, porque esa villa no tenía acceso a agua y ese era su trabajo. Después de varios años cargando cubetas, él pensó, wow, si yo no cambio nada en mi vida, yo voy a continuar cargando cubetas para pagar mis cuentas por toda mi vida. Y si un día estoy enfermo, y si un día no puedo, o sea, cargar las cubetas, mi familia no tiene dinero, o sea, mi familia no tiene cómo sostenerse. Entonces, él piensa, ¿cómo puedo cambiar eso? Entonces, él se cansó de cargar cubetas y pensó, wow, voy a empezar a construir una tubería. Voy a empezar a construir una tubería. Y él empezó por varios meses y algunos años, ¿no? Cargar cubetas suficientes para pagar sus cuentas, ¿ok? Y en su tiempo libre empezó a construir esa tubería. Él no ganaba nada por esos poquitos años en que construyó, ¿no? Por ese tiempo en que estaba construyendo esa tubería, él no ganaba nada. Pero él sabía que estaba construyendo su futuro, ¿ok? Después de algunos años, ¿ok? Un día, él simplemente abrió la llave en la villa y su vida cambió. Él había construido no solamente una tubería de agua, pero una tubería financiera que le trajo libertad de tiempo, libertad financiera para lograr sus sueños. Eso es renda residual, ¿ok? Es la conciencia de que podemos crear algo que nos va a generar en un futuro con muchísimo trabajo, ¿no? Porque eso no es sin trabajo, es trabajo duro. Pero con trabajo y enfoque y dedicación y visión, más que todo, es tener la visión de lo que te espera en el futuro. Eso puede cambiar tu vida, ¿ok? Entonces, vamos a entender rápidamente, les quiero ilustrar el poder de esos ingresos residuales. Ingresos residuales, entonces, eso que tú recibes sin un trabajo directamente asociado a ese monto que tú estás recibiendo, ¿ok? Cuando tú estás, por ejemplo, solamente regresando a las cubetas, cuando tú estás trabajando para una compañía, por ejemplo, como yo fui por 15 años, ¿no? Era una empleada de una empresa, yo estaba cargando cubetas. Si yo no fuera a trabajar, ¿ok? Yo dejara de trabajar un día, simplemente me descontaban mi salario. O sea, si yo decidía que quería sacar dos meses de vacaciones, yo no ganaba. O sea, no existe eso. Entonces, tú recibes cuando trabajas, es cambiar horas por dinero, ¿ok? Eso es el concepto de cargar cubetas. El renda residual, ingresos residuales, es cuando tú, literalmente, construí algo que te va a generar ingresos sin que tú tengas un trabajo asociado directamente a esos ingresos. Entonces, un ejemplo de eso muy común es que las personas que, por ejemplo, tienen varios inmuebles y los alquilan y viven de ese alquiler, ¿no? Personas que viven de alquiler. Entonces, eso es un activo. Tú construes un activo y puedes vivir de esto, ¿ok? Vamos a hacer un paralelo. El promedio de ganancias en Inglaterra por rango. Y quiero hacer un paralelo a cuánto de activo tú tendrías que tener, ¿ok? Y en este caso vamos a hacer como si tú tuvieras ahorrado ese dinero a lo largo de un determinado tiempo de tu vida, ¿ok? Para vivir solamente de esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un plata en Inglaterra en promedio recibe 26 mil dólares al año. Para que tú recibieras 26 mil dólares al año, ¿ok? Sin trabajar, ¿verdad? Solamente viviendo de los ingresos residuales de un determinado activo, tú tendrías que tener 440 mil dólares en una cuenta de ahorros que te pagara 6% anuales, ¿ok? 6% al año. Voy a solamente cambiar una cosita aquí. ¿Ok? Entonces, eso como plata. Como oro, en promedio, un oro recibe 57 mil dólares al año. Para recibir 57 mil dólares al año, ¿ok? Como ingreso residual, tú tendrías que tener 956 mil dólares invertidos en una cuenta de ahorros, rendiendo 6% al año. Como platino, 112 mil el promedio que se gana un platino en Inglaterra, el activo relacionado, 1.88 millones de dólares, ¿ok? Millones de dólares. Y así por delante, seguimos. Diamante, diamante azul, diamante presidencial, que todavía no es el topo. O sea, tú puedes, acuérdense de Alish Serafí. Ella empezó, llegó el topo y decidió empezar de nuevo. O sea, el cielo es el límite. Tú defines dónde quieres parar, ¿ok? Tú puedes recibir lo que quieras para lograr todos tus sueños en tu vida. O sea, y ya les voy a contar un poquitico y después comparto con ustedes el sueño de Alish Serafí porque ella no se queda con toda esa plata, ¿ok? Pero si quisiera, ahí está. Un diamante presidencial recibe 1.3 millones de dólares al año y para recibir eso, imagínate, tú tendrías que tener 22 millones de ahorros. O sea, eso solamente para ilustrar que hay muchas personas que, o sea, no tienen toda una vida 440 mil en ahorros. O sea, mucho menos 22 millones, ¿no? Un porcentaje muy pequeño. Pero sí, a través de un modelo de ventas directas, que es el modelo que doTERRA eligió para distribuir sus productos, sí es posible y es un modelo legítimo, ¿ok? Ese modelo de ventas directas es un modelo de ventas legítimo y que sí, hay muchas y muchas personas que logran ganancias que no pudieran lograr en otra parte. O como funcionarios, como trabajadores. O sea, hay varios casos de CEO de compañías, personas que tenían empresas, ¿ok? Y que hoy están siendo doTERRA, ¿por qué? Porque les da más libertad de tiempo y esta libertad financiera que en otra parte no tendría. Entonces, vamos a hablar rápidamente. Hay varias formas, ¿verdad? De conseguir esa rienda residual. Hay varias otras compañías que también ofrecen el modelo de ventas directas para desarrollar este modelo de ingresos residuales. Pero, ¿por qué asociarse con doTERRA? Bueno, ya más o menos hablé a ustedes quién es doTERRA, ¿ok? Eso es solamente un inicio. Pero aquí estamos hablando de productos eficaces, productos que funcionan, productos que la gente confía y que el índice de retención es de 65%. ¿Qué significa eso? Significa que 65% en promedio de todas las personas que prueban los aceites, ¿ok? Vuelven a comprar en un periodo de un año. Y este porcentaje, un porcentaje altísimo para esa industria de ventas directas que tiene ahí un promedio, de la industria el promedio es de 13% de retención. En doTERRA tenemos 65%. Entonces, eso es un vantage, ¿ok? Profesionalismo, ya hablamos ahí de los fundadores espectaculares, maravillosos. Estos tienen en conjunto más de 150 años de experiencia en esta industria y el crecimiento de doTERRA se ha aprobado, ¿ok? Llegamos en un billón en ventas en solamente 7 años. Y la tercera parte, la parte del servicio, la parte de querer cambiar el mundo, que de verdad es algo que me tocó muchísimo. Y yo diría que la mayoría de las personas que están en doTERRA, los líderes de doTERRA, eso fue algo que hizo muchísima diferencia cuando decidieron se juntara a esta compañía, a este movimiento. Y, bueno, ¿cómo empezamos? Como les dije, o sea, eso es mi historia. Compartir es algo natural. Y yo empecé a hacer eso sin saber que se hiciera una oportunidad porque yo estaba enamorada de esos productos, ¿ok? Pero para ustedes que no saben todavía y están empezando, o sea, ¿cuáles son las opciones que yo tengo? Tú tienes dos opciones, ¿ok? En verdad, tres. Yo diría tres opciones. Pero la primera es, quiero simplemente tener mis productos pagados. O sea, no sé si quiero trabajar tiempo integral con eso. Yo tengo un trabajo que me encanta. O sea, Dios te bendiga. Espectacular. Porque muchas pocas personas aman su trabajo. Y eso yo creo que es lo más importante en nuestras vidas. Es hacer algo que nos trae alegría, placer y nos deja felices, ¿ok? Pero quiero tener mis productos pagados porque me encantan esos aceites. Espectacular. Hay una opción para ti. Y ya voy a compartir con ustedes cuál es. O entonces, quiero complementar o reemplazar completamente mis ingresos. ¿Qué fue la opción que yo tomé? Ese es el camino que yo quiero ir. Yo quiero, ¿ok? Recibir suficiente para reemplazar el ingreso de toda mi familia. Y ahí sí, tú vas a necesitar un guía, un mentor, alguien que te muestre el camino. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para empezar? Muy sencillo. Si tú ya eres, si tú no eres un cliente, en primer lugar es comprar los productos y tornarse un miembro de DoTerra, ¿ok? Si ya eres un cliente, es hacer un upgrade de tu cuenta para un distribuidor. Y tú mismo puedes hacer eso en tu oficina virtual. El segundo requisito, mire qué sencillo es, para todo ese potencial que vimos, ¿ok? Para todo ese potencial, el único requisito que DoTerra te pide es que tú consumas 100 puntos mensuales. Mira, yo quiero resaltar para ustedes que eso es algo que la gente empieza emocionada y mucha gente me viene, Luciana, quiero compartir DoTerra, estoy feliz, wow, es un producto espectacular. Ay, no, pero tengo que consumir 100 puntos. Mira, 100 puntos son más o menos 100 dólares mensuales. Yo quiero que ustedes piensen, ¿qué tipo de negocio cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puedes empezar con 1.200 dólares de inversión anual? 1.200, que te lleve 5 años para lograr, ¿ok? Que te lleve 5 años para lograr eso con 6.000 dólares en total. O sea, y eso considerando que tú no vas a recibir nada en 6 años. Si tú tienes el potencial de recibir 1.3 millones de dólares anuales, o sea, eso es simplemente algo que, o sea, es increíble, ¿ok? Es una oportunidad increíble. Que fuera 200 puntos, 200 dólares, y ninguna otra parte, tú vas a tener esa oportunidad. Entonces, incluso muchas otras compañías de ventas directas, te eligen mucho más que eso. Son 500 dólares, son 1.000 dólares mensuales que tú tienes que consumir para ser parte de esa oportunidad de negocio. O sea, que 100 puntos para mí no es nada. 10.000 dólares son puntos. Si tú estás utilizando los aceques con tu familia, eso se va, o sea, rapidísimo, ¿ok? Eso es efectivamente lo que tú vas a necesitar mínimo, mínimo, ¿ok? Porque muchas veces yo tengo que comprar 200 puntos para atender a mis necesidades mensuales de mi familia. Entonces, 100 puntos no es nada, ¿ok? Entonces, eso sí es requisito. ¿Cuáles son las formas de recibir? Y aquí yo puse para ustedes, entonces, contando un poquitico ahí de mi caminata, yo, eso fue en la preabertura de Brasil. Yo con mis líderes en Brasil, estoy ahí con mi hermana que ya es una líder oro y tengo ahí una líder diamante en esa foto también, ya en Brasil. Y eso, ellas empezaron ahí, 2018. Inicio de 2018 y yo estaba ahí haciendo un tour, enseñándolas, dando clase, apoyándolas, en julio de 2018, ¿ok? ¿Cinco formas de ganar entonces con Doterra? ¿Cuáles son? Tú puedes vender los aceites. Tú no estás construyendo ninguna tubería financiera vendiendo aceites al por menor, pero es una opción, ¿ok? Y hay casos de que sí es algo que sí te puede traer beneficios cuando tú estás construyendo tu organización, ¿ok? La segunda forma es un bono que Doterra te paga un bono de inicio rápido. Tercera forma, poder de tres, que es la única que yo voy a detallar para ustedes porque no es el enfoque de esa presentación. Esa presentación solamente es enseñarles que la oportunidad, que la oportunidad, que la oportunidad es esa, ¿ok? Después tenemos el bono Unilevo y hay un bono de desempeño de liderazgo. Entonces, a partir de determinado rango, tú recibes un bono de liderazgo, ¿ok? Entonces, deja detallar para ustedes entonces, volviendo a la opción que les di, ¿no? Yo quiero tener mis productos pagados o quiero completamente reemplazar los ingresos de mi familia. Vamos a hablar de un tipo de bonificación que Doterra paga, ¿ok? Y cómo tú puedes tener tus productos pagados. Muy sencillo. Yo estoy consumiendo mis 100 puntos mensuales porque me encantan los aceites, ¿ok? Y yo uso con mi familia todos los días. Eso es parte de mi vida. Espectacular. Encuentra tres personas. Tres personas. Introduzca los aceites a tres personas que estén dispuestas también, abiertas a soluciones naturales. Así como tú. Así como a ti te encanta y te enamoraste. Busca a tu alrededor tres personas, ¿ok? Que estén también dispuestas a consumir y traer esos productos para su vida. Espectacular. Es cuando esas tres personas se enamoran, ¿ok? Ah, bueno. Cuando tú tienes a esas tres personas, Doterra ya empieza a pagarte 50 dólares solamente por tener tres personas. Gracias por invitar a tres personas y compartir ese estilo de vida. Doterra te paga 50 dólares mensuales, ¿ok? Cuando esas tres personas también deciden compartir con más tres personas, ahí tú tienes tus productos pagados todos los meses, tú vas a empezar a recibir 250 dólares cuando tienes ese segundo nivel con nueve personas en tu segundo nivel. O sea que cada una de las primeras personas que compartiste, compartió con tres más, tú vas a tener 250 dólares mensuales. Y ahí ya, yo estoy consumiendo mis 100 y recibiendo 250. Está más de que pagado, ¿ok? Hay una opción más y esa opción ya digo que solamente líderes logran, o que líderes que están efectivamente construyendo un negocio que es la opción de recibir los 1,500 que es cuando esas nueve personas comparten una vez más, ¿ok? Pero esa opción de 1,500 sí es real, ¿no? Pero es una opción, digamos que, bueno, todavía solamente quiero tener mis productos pagados. Bueno, para ir en tu segundo nivel y tú tienes tus 250 dólares mensuales, ¿ok? Y tú estás feliz utilizando tus aceites y compartiendo con algunas pocas otras personas, ¿ok? Pero, ¿cuáles son las posibilidades? Yo no, como yo dice de nuevo, yo tengo otra presentación donde yo explico en detalles el plan de compensación. No es el objetivo aquí, pero quiero que ustedes vean, o sea, las posibilidades. Diamante presidencial es el topo de esta escalera de rangos. En promedio, un diamante presidencial gana más de 100 mil dólares al mes. Paro ahí. Si tú quieres, sí. Tú puedes parar donde quieras. O sea, ay no, para mí oro ya me dan ingresos espectaculares. Casi 5 mil dólares, yo estoy feliz. Estupendo. Ahí yo les digo, ahí es cuando muchas personas toman la decisión de largar su trabajo formal, caso tengan un trabajo formal, y dedicarse tiempo integral a doTERRA. Porque entonces, sí, a partir de oro, tú para continuar creciendo, sí tienes que dedicarse más tiempo. ¿Ok? Pero el cielo es el límite. ¿Y qué es que tengo que hacer? ¿Qué es que tengo que hacer? De verdad, las actividades que tenemos que hacer diariamente, nosotros líderes y cualquier persona que decida hacer eso son muy sencillas. Utilizar los productos, compartir y enseñar a otros a hacer lo mismo. ¿Ok? Actividades diarias que hacemos. Vamos a hablar rápidamente de las actividades cruciales para nuestro éxito. Hacer clases, dar clases de introducción a los aceites, participar de entrenamientos básicos de negocios que tu equipo te ofrezca, participar de clases de educación continua para continuar aprendiendo. Yo, uno nunca para de aprender acerca de los aceites. Todo que eso nos pueda traer de beneficios. Nunca. O sea, yo estoy lejos de saber todo acerca de los aceites. ¿Ok? Yo creo que sé muy poco. Siempre estoy aprendiendo. Siempre estoy aprendiendo. ¿Ok? Participar de llamadas de equipo con tu equipo. Sesiones de estrategia con tus líderes y póngase en contacto con nuevas personas. Si te encanta estar en contacto, conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos, eso es de eso que se trata. ¿Ok? Estar siempre en contacto con nuevas personas y apresentándoles una oportunidad de un estilo de vida diferente y eventualmente de un negocio. ¿Ok? Hablando un poquitico más con relación al tiempo que me tengo que dedicar. Ay, Luciana, ¿pero cuánto tiempo tengo que poner? Aquí está. Si tú estás dedicando entre tres, cinco horas por semana, solamente tengo los fines de semana para dedicarme. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta Elite, más o menos. ¿Ok? Si tú te dedicas un poquito más hasta unas doce horas por semana y eso imagínate, doce horas por semana estamos hablando ahí, o sea, de dos horas, tres horas al día. Tú puedes llegar hasta plata, pero si quieres llegar a todo el potencial que tienes con esta compañía, sí tienes que trabajar full time y el full time, tiempo integral, no estamos hablando de las sesenta horas que yo trabajaba ahí cuando tenía mi trabajo formal, no, estamos hablando de quince, treinta, más cerca de treinta, ¿va? O sea, ya cuando pasas de oro, platino, diamante, sí tienes que trabajar bastante, yo diría que no menos que treinta horas por semana, ¿ok? Pero nunca, nunca, nunca las sesenta horas que yo trabajé en el mundo corporativo. Entonces, ¿qué es importante, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que yo considero súper importantes que uno tiene que tomar? Es decidir comenzar porque mucha gente empieza diciendo, ay, no, yo voy a tratar a ver cómo me va. No, tú tienes que decidir, yo voy a hacer eso, sí o no. Ay, voy a ver más o menos cómo me va y tú hablas con cinco personas, las cinco dicen no y ay, no, eso no es para mí, eso no es así, ¿no? Es decidir empezar y decidir continuar mismo que sea difícil, es decidir continuar, ¿no? Y lo que tenemos que pesar aquí es, ¿no? Esta balance entre la fe y el miedo y el miedo, miedo del fracaso, miedo de rechazo, miedo de los, o sea, miedo, varios miedos que tenemos, ¿no? Es lo que, es la razón más común que las personas se rinden y la fe es lo que te impulsiona y para mí fue la fe en los productos lo que me impulsionó, yo creía que eso sí podía hacer diferencia en cada familia, cada familia y cada persona que yo compartía y comparto hasta hoy, yo, o sea, con cada kit que comparto, con cada familia que decide embarcar en esta aventura con los aceites esenciales, yo, o sea, es una emoción para mí, como si fuera mi primer día utilizando los aceites y me acuerdo, o sea, en este día que compré mi kit, yo no sabía cómo eso iba a impactar mi vida, o sea, en los próximos cinco años, entonces, es la decisión, decide empezar, pero decide empezar con todo y la segunda decisión es decide volar alto, ¿no? Es ir con todo, no decida que, ay, yo quiero solamente ganar eso, o sea, no, decide ir alto porque cuanto más alto sea tu objetivo, o sea, tú vas a lograr esos rangos iniciales más rápidos, eso es mi, porque yo fui una persona que fui muy, yo soy una persona interesante porque yo creo expectativas a veces en mí que yo no quiero me decepcionar a mí misma, ¿no? Entonces, yo fui muy despacito, entonces, no, yo quiero llegar a oro primero, después yo quiero, no, decida ya, quiero diamante, mínimo, quiero llegar a diamante, entonces, eso va a ser, porque a cada rango que llegabas, tú bajas así poquito a poquito, a cada rango como que me estagnaba y pasaba y pensaba, Dios mío, será que, entonces, son cuestionamientos que no son necesarios, decida volar alto de una y cómo va a llegar después tú ves, ok, pero es importante decide volar alto, es lo que yo digo siempre ahorita. Nadie he oído hablar de una victoria sedental, las personas no llegan a los rangos, wow, mira, llegué, que cuando las personas empiezan, muchas veces piensan que las cosas se van a dar solas, no se da nada, se da solo, es mucho esfuerzo y dedicación, ok, sí, requiere trabajo, esa industria de ventas directas es una industria que tiene un estigma, ¿no? Infelizmente, un poquito negativo en general, yo propia también tenía, mi mamá no tuvo una experiencia positiva en Brasil con una compañía que se asoció, pero es sacar esas ideas que uno carga del pasado y es como que empezar a pintar un cuadro del acero, ok, y desarrolle buenos hábitos, ok, que atienda las expectativas que tú tienes del éxito que tú quieres para tu negocio. Entonces, rápidamente, recogiendo mi camino, entonces, 2016 fue esa primera convención, estaba como perdida, en 2017 ya fui como premier y ya tenía una líder también premier en 2017, en 2018 ya desfilé como plata y a partir de plata en la convención de doTERRA uno tiene un desfile, ¿no? de los rangos, entonces como plata desfilé como platino en 2019 y este año logré diamante, ok, si es un camino, cada persona de nuevo, cada persona tiene un camino, cada persona tiene su ritmo, ok, pero, si tú tienes tu sueño, tu visión, eso es tu motor, eso es lo que te va a mover y te va a hacer seguir adelante, entonces, tu motor tiene que ser cuántas vidas quiero impactar, ok, cuántas vidas quiero impactar y si tú crees en los productos, es solamente quién necesita esos aceites, pregúntase todos los días, quién necesita esos aceites, con quién tengo que compartir esos beneficios de esos aceites, a quién tengo que elevar esa gota de esperanza, ¿no? Esa mente de servicio te hace mover, ok, de una forma muy intensa. Bueno, era eso que planeé compartir con ustedes hoy, si es una oportunidad real y si es para todos, no es para algunos o para algunas determinadas personas con determinadas personalidades o personas que tienen experiencias con ventas, yo no tenía mucha experiencia con ventas, sí tuve dos años de experiencia con ventas porque trabajé entre abandonar mi carrera en el mundo corporativo y entrar a Indoterra, yo fui por dos, tres años corredora de muebles aquí en Florida, o sea, gané un poquitico de experiencia con ventas, pero de verdad no es necesario, nadie tiene que tener ningún tipo de experiencia específica, cualquier persona puede hacer ese negocio, entonces, bueno, gracias a todos, no sé si tienen alguna pregunta, estoy aquí, si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta.